Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, 29 de junio, miércoles, prácticamente a 24 horas de los octavos de final de Copa Libertadores. El plantel ya está en Fortaleza, hoy entrenó en el predio del Seara, que justamente es el rival de Fortaleza en la ciudad, está jugando Copa Sudamericana. Y por suerte para el ruso pudieron entrenar todos a la par, pero en un ratito vamos a hablar de lo que es el equipo para mañana. Primero me quiero centrar en lo que fue nuestra entrega del día de ayer, que tuvo muchas repercusiones, el tema José Sosa, y algunas aclaraciones más que me parecían pertinentes. A ver, yo con el video de ayer conté la realidad, no quiero decir que estoy poniendo en agenda que Sosa puede volver estudiantes o que no va a venir. La situación es la que es y con José Sosa nunca se sabe. En consecuencia, muchos me mandaron mensajes diciendo, bueno, está bien, por ahí si puede volver lo recibimos con los brazos abiertos. Otros te dicen, no, bueno, ya fue Sosa, hay que soltarlo. Bueno, cada uno es libre de opinar y me parece que el tema José Sosa genera eso hoy en el hincha de estudiantes. Genera una división, otros que lo quieren, otros que no. Bueno, es así y es parte del fanatismo. Y yo soy de los que piensan de que, vaya que también estoy dolido porque me hubiese gustado que Sosa vuelva en plenitud hace dos años. Bueno, si vuelve, bienvenido, pero esa es mi opinión. Después podemos compartirla o no. Pero bueno, agregando algunos datos más, me contaron de que yo ayer había dicho que la mujer de Sosa estaba viviendo con él. Bueno, tengo confirmado, me volvieron a reconfirmar que yo no estaba tan acertado con ese dato, que si bien la mujer vivió mucho tiempo, ahora hace dos o tres meses que ya vive en Buenos Aires y tiene familia acá. Así que eso podría ser un dato alentador para agregar a todo esto. Por ahora el jugador sigue de vacaciones y hasta los primeros días de julio no vamos a ver su definición. Si bien tiene dos equipos de Turquía, me dijeron que lo están buscando y algo de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos, no se descarta. Pero, hablando del mercado de pases, ah, y les digo, pongo un paréntesis, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo nuevos, así que siempre tengo que repetirlo una vez más, al nuevo que está leyendo, se está metiendo en mi canal y estamos compartiendo esto. No dejes de sumarte, de compartir, de suscribirte y de invitar a nuevos pinchas por la plataforma que quieras. Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, lo que sea, así seguiremos sumando gente a esta comunidad en YouTube para hablar de estudiantes. Pero, me meto en el mercado de pases. Una novedad de hoy, y tengo otras perlitas más, es que hay un quilombito con los italianos por el tema Nahuel Esteves. Estudiantes se acuerdan que lo había dado préstamo con una obligación de compra, para decirlo de la mejor manera. Cuestión de que esos platos todavía estudiantes no entró, pero ahora parece que el Parma lo quiere comprar a Nahuel Esteves, que por estos días estaba de vacaciones por acá, por la ciudad de La Plata, porque la novia es platense, más allá que Nahuel es oriundo de Buenos Aires, juega en comunicaciones y demás. Así que estudiantes está esperando resolver ese temita, porque le podría ingresar una buena suma de dinero. En consecuencia, y hablando del mercado de pases, que hoy oficializaron a Eros Mancuso, el show de renovaciones creo que terminó hoy, con la fotito que voy a subir de este lado de Eros Mancuso en Citibel, pero que no forma parte de la lista de Copa Libertadores, así que puede ser tenido en cuenta para el torneo local. Vamos a ver si para el lunes, contra Arsenal de Sarandí, va a estar disponible. Al igual que Pablo Piatti, que sigue entrenándose de manera individual en Citibel, mientras que todos sus compañeros están en Brasil para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que ya me voy a meter ahí. Pero, antes, yo siempre venía diciendo, desde que abrimos este canal, de que sobre final de junio y principio de julio, todavía estamos a casi una semana del cierre del mercado de pases en Argentina, no así de Europa. En Europa va hasta fin de junio, y en Turquía hasta fin de agosto, o sea que va para largo. Pero, yo insisto en la idea que estudiantes todavía no se retiró del mercado de pases. Y alguien me dijo de que si llega a venir alguien, va a ser un pez gordo, por decirlo de alguna manera. Un refuerzo que cambie la ecuación o alguna alternativa potable. No sería en modo apuesta. Hoy, miércoles 29 de junio, no me pidan nombres, porque hoy no están a la vista, están guardados bajo siete llaves, pero estudiantes no se retiran del mercado de pases. Y teniendo en cuenta todo el hilo conductor de los últimos días, si se acuerdan, yo el día viernes, cuando dije que Leo Orede estaba hecho, que fue anticipo de este canal, cuando conté que lo de Mateo Pellegrino fue clave su papá Mauricio, me anotó un poroto, ahí que fue clave el padre, el ex técnico de estudiantes, bueno, lo de Leo Orede y demás, hay muchas cosas. Pero, yo el día viernes dije que estudiantes todavía tenía alguna opción para hacer, porque no es que estudiantes económicamente está mal. Lo que pasa es que cuando vos vas a buscar a jugadores y ven de que vos estás jugando Copa Libertadores, que tenés estadio nuevo, que trajiste jugadores de Europa como Pablo Piatti, de que le robaste un pibe a River, te piden una fortuna por cualquier cuatro de copas que no está aprobado en el fútbol argentino. Y con esto doy información que la voy a dejar ahí, dando vueltas. En consecuencia, estudiantes no se retiró del mercado de pases y la idea es incorporar algo de mitad de cancha para adelante, un jugador distinto o en la zona delantera, pero alguien diferente, probado, es lo que me dijeron a mí. Si traemos a alguien es probado. Esa fue la frase que me dijeron. Si traemos a algo, esta tiene que ser probado. O sea, un jugador que venga, se ponga la camiseta y juegue. ¿Quién sería un jugador así? Y bueno, algún enganche, algún medio centro, algún delantero para que acompañe a Bocelli. Y bueno, hay que ver, como vengo diciendo yo y que es mi sensación, cómo te salen estos dos refuerzos que para mí son los que más nos ilusionan, tanto Piatti como Rolly Aiser. Que pongo siempre el debate, no sé cómo se dice Rolly Aiser. Siempre me pasa algo que no sé cómo decirlo. Pero bueno, eso lo quería contar, aquí lo invito con Abuel Esteves y hay que ver qué sucede, porque queda una semana de mercado de pases y Estudiantes se guarda algunas cartas para hacer algo interesante. Pero me meto en el partido mañana, octavo de final, 21 a 30. Y el ruso, no quiero decir que me anote un poroto, pero, 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 Lolo va a ser titular, como le venimos hablando, línea de 5, y además podría ser Zapiola, que ayer lo dijimos que había que esperar, porque era Zapiola o Morel, pareciera ser que va Franco Zapiola de titular. Esto sería una notición, porque el pibe se está buscando esta oportunidad. Bueno, le ponen un fierro caliente al pibe, ¿no? Va a decir, che, bueno, octavo de final en Brasil, toma, titular. Bueno, veremos, veremos, la línea de 5 está prevista, así que, a priori, los 11 serían Andújar, Godoy, Rogel, Lolo, Noguera y más, Castro, Zuki, El Corcho, Zapiola y Mauro Bocelli serían los 11 del ruso Cieliski para disputar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Así que, con fe, con esperanza, ayer jugó Boca, empató 0 a 0 de visitante contra el Corinthians, hubo quilombos en el VAR, hay que ver qué sucede con eso, estudiantes ya están acostumbrados a jugar con VAR, pero bueno, ahora es a matar o morir, son dos partidos. Hago algunas aclaraciones para quienes no se acuerdan, ya no existe más el gol de visitante, o sea que antes te convenía, siendo local, que no te metan goles. O sea que ahora es lo mismo, si haces un gol o no de visitante es lo mismo, porque al final son dos partidos, son 180 minutos, y vamos a ver cómo sigue ese tema mañana, teniendo en cuenta de que el ruso pone todo lo mejor. Y muchos dirán, che, ¿y qué pasa con el loco Díaz? Bueno, lo conté brevemente ayer, el loco está con una molestia física, y además está con un tema, no sé si de los riñones o algo que no está bien, me parece que hay algo más de lo físico, que le está complicando al loco poder estar a tope. Más allá, que creo que va a ir al banco, y vamos a ver cómo termina jugando, si es que termina entrando, o lo pone a Mateo Pellegrini, o utiliza a Rollacer, bueno, me parece que el ruso, a partir de mañana, va a tener algunas que otras alternativas en el banco de suplente, y es importante, porque es el partido de este semestre, el más importante, no hay vuelta atrás. Esperemos que hagamos un buen partido, saquemos por lo menos un empate, vamos a ver qué sucede, la cancha de Fortaleza es enorme, la cancha va a estar a reventar. Hay muchos hinchas estudiantes, se prevé que vayan más de 2.000 hinchas, así que vamos a ver el recuento final después, pero bueno, siempre con confianza, y como digo siempre, nos volvemos a encontrar seguramente en 24 horas. Arriba estudiantes, les mando un abrazo grande.